estamos en otro día venimos a hacer unas compras y nos recomendaron venir a build a bird creo que podemos hacer aquí nuestro propio peluche o algo así vamos a entrar no sé si vamos a poder grabar o no está cerrado vamos a ver qué podemos hacer aquí no es pokemon no es porque ah sí sí es porque vean todos los peluches que hay wow oh there is when we with a bird miren chicos estamos adentro y estos son todos los tipos de peluches que se pueden hacer hay pokemon hay también acá de cómo se llama este juego karim que jugamos animal crossing animal crossing o ahí es la fábrica de los peluches una vez que digamos por ejemplo queremos uno de estos agarramos el bowser oeste y vean que no tiene relleno porque el relleno se le pone ahí entonces está bastante padre dice mamá que también le podemos poner accesorios ahorita vamos a ver si guau pero tú ya compraste este dylan verdad guau qué veloz qué velocidad vean pueden ser todos estos dos por cuarenta y cinco dólares yo vi a boogie boogie de número 14 ah viste a boogie boogie número 14 bueno pues vamos a elegir ustedes cuál hubieran elegido chicos de los que les enseñé para allá creo que ahí está panda este se llamaba panda no sé qué era el de rayon de review acá está la ropita que se le puede poner a los peluches que hagamos vean este como está súper padre guau hay bastante ropita para los peluches creo que los que más puedes vestir son los ositos sí los ositos no tanto un pikachu o no sé vean este osito lo hicieron de harry potter y este conejo no sé creo que también no de squidich guau hay un montón y bien padres venden todo separado para que puedas vestirlos ver, 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 vean, aquí hay uno de BOSS like GEEZ quaua y una ropita de BAMANX una ropita de BAMANX esta bien padre el de BOSS y el acertijo mira un gatito de BOSS like GEEZ aaa es el gatito de BOSS like GEEZ aaa es el gatito de BOSS like GEEZ y es cierto y me había fijado gripplindor de harry potter allá están los de harry potter al fondo Mira, él ve un malo. ¡Guau! Mira el coracito. Mira el coracito. Mira el corazón. Corazón, se le puede poner. ¿Ya decidiste, Karim? ¿Cuál quieres? ¿Sí o no? Yo voy a hacer al señor Hops. ¿Qué les parece? ¡Chacachachán! ¡Qué bonito! Pero malvado. Le voy a poner un cuchillo. Mira, mira, mira. Mira. Para ponerle los papelos. ¡Ah! ¡Los patines! ¡Guau! ¡Los patines! ¡Qué padre! Un montón de cositas. ¡Ah, mira! Están los tiene puestos. ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh, guau! ¡Qué bonitos! ¡Ah, mira! ¡Estos son trucitos! ¡Ahí de todo! ¡Sí le quedan a Dylan! ¡Ándale! ¿Te ves, Dylan? Que se la preste. ¿Te la ponemos? ¡Oh, lente! ¡De todo, de todo! ¿Qué le ponemos? Miren, creo que aquí van a hacer uno. A ver, Dylan ya eligió el de él. Quiere ese dinosaurio. ¿Qué es un... ¿Qué es? ¿Un Triceratops? Un T-Rex. ¡Ah, un T-Rex! ¡Sí es cierto! Este es el T-Rex. Y Karim va a elegir... ¿Cuál, Karim? Es que yo quiero uno que se vista. ¡Ah, pues un oso mejor! ¡Un oso! ¡Un oso de Superweb! ¡Un Mew! ¡Mira otro conejo! ¿No está el conejo? ¿No viste el conejo? ¿El conejo no lo viste? Aquí está, míralo. ¡Ahí está Mr. Hobbs! Entonces, ¿tú vas a elegir ese, mamá? ¡Otro! Estoy viendo cuál textura, así como este, como ese peruchito. Este como el clásico. ¿Cuál es el más chido? ¿Cuál es el más chido? A mí me gusta el osito. Ahorita, ahorita lo vas a hacer. Va a ser el más chido. A ver, mamá está entre estos ositos. Estoy, creo que más entre estos dos. Sí. A mí me gusta. Los dos están padres. Pues creo que... ¿Cómo estos chachos tienen? ¿Qué tiene ese tigre? Este, ¿verdad? Me hace que sí. Este tigre chachos tiene. ¿Ya está completo ya? Bueno, ya nada más falta Karim. ¿Tú cuál, Karim? Mamá, yo elegí un rosa, así que voy a elegir un Pokémon. ¿Y ese cómo se llama? Brookie. ¿Sí lo conoces? Sí. ¿Es este? Ajá. Ok, entonces Karim va a elegir un Pokémon que se llama Brookie. Creo que le puedes poner una playerita y pues poco más, la verdad. Entonces así. Este, sí. Mamá es la única que va a ponerle cosas a su peluche. Agarrar un peluche. Sí, es que ya se han hecho. Bueno. El nombre es... Ibi, se llama Ibi. Ibi. Ibi es quien levanta la lengua así. ¿Cómo? Así. Él hace la lengua así. Ah. Vámonos, tráete el de este. Vamos a rellenarlos. Sí. Primero lo rellenamos y luego ya le mide la ropita, ¿no? Listo, chicos. Ya van a llevarlos para rellenarlos. Vean, aquí está el relleno. Les vamos a dar vida. ¿Y quién es el relleno? Kori. Kori. K-O-R-I. ¿Pero así? Y luego, Brookie. K-O-R-I. 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 ¿Es el sonido solo un sonido, ¿no? Sí, solo un sonido. Es un sonido hasta 10 segundos. Ah, ok, ok, ok. ¿En los sonidos test o...? Sí, algunos de ellos son pre-recorded. Como un sonido de animal. Oh, sí. O como, I love you. Y esos sonidos son un poco más barato. Normalmente, $4 o $5. Oh, sí. O sea, son estos sonidos que hace... Hace sonido de cumpleaños. O dice, I love you. O... Así, no. No sonido. O sea, sí. O sea, sí. Pues sí, son unos que te graban la voz. Ah, ya. El Monterrey y Ayunet. Está padre. Está muy chido. Y con la ropa de ellos, le hacen el peluche. La ropa de ellos debe ser. Sí. Karim ya va a ser el de él primero. Lo va a tener que dejar aplanado aquí, vean. Y se empieza a rellenar. ¡Wow! 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 ¡Pachurra, Karim! ¡Pachurra, listo! Suelta. ¿Está bien, Karim? ¿O quieres más durito o así? Así está bien. Así está bien. ¿Está bien? No, 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 no. Tenemos el primero. Ahora el T-Rex de Dylan. Dylan está listo. ¡Ah! Vean, aquí está el de Karim. ¡Apachurrale, Dylan! ¡Apachurrale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Más, más, más, más! ¡Más, Dylan, más! Está sale aplanado. ¡Oh! ¡Ya se ve, Dylan! ¡Dylan! ¿Cómo se ve? ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Listo! ¿Agárralo? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O más suave o más duro? A ver. ¿Más duro o más suave? Está bien. Está bien. Ahorita, ahorita te lo dan. Es bien grande. Ahora sigue el de mamá. Tú aplanale, Karim. Tú aplanale, haz el tuyo. Dale. Dale. Dale, dale, dale. Ya, ya, ya. ¡Sí, mi amor, es un relleno! ¡Wow! ¡Vean, ahí está! ¡Vigan! ¡Oh! ¡Gracias, Karim! ¡Ah, está súper bien! ¿Así está bien? ¡Sí, mi amor! Y, ah, ¿quieres una baña para los acentos? ¿Una qué? ¿Es un aroma? Sí, un aroma. ¡Oh, aroma chile, pastel! ¡Ah, aroma! Después agregar aroma, vean. ¿Se puede oler? ¡De fresa! ¡Wow! ¡Ay, no quieren de fresa! ¿Fresa? ¡Vuélelo! ¡Vuélelo, Dilan! ¡Vuélelo! ¡Vuélelo! ¡No, no, no! ¡Vuélelo! ¿Te gusta? ¿Así? ¡Ok! ¿Para el dinosaurio? ¿Dinosaurio? ¿Dinosaur? ¡Sí! Dilan le agregó aroma de fresa, porque es bien sabido que a los dinosaurios les gusta la fresa? ¿Para que huela que acaba de comer fresa? ¡Ah! Se lo ponen así. Sí, yo también. Ah, sí lo lleva adentro. Ah, sí, también lo lleva adentro. ¡Ah! ¡Oh! Ahí está, vean. Ahora sí va a oler a fresa. Sí, eh, necesita maracruz. ¿Tú quieres que huela algo, Karim? ¿Qué es? ¿Qué aroma es? El chicle. A chicle va a oler el de Karim. El de mamá va a oler a húmedo. ¿A húmedo? Sí, ya no le vamos a echar a olor, ya, sí. ¿Por qué? Ah, huele a húmedo. ¿Qué bonito? Sí. ¡Qué bonito! Vean, ahí está el de Karim. Ya acabo solo yo. ¿This is...? No. Ok. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mira, no me limites. Ah, ¿de qué? A ver. Me pueden mostrar. ¿A tacos? ¿No hay tacos? No. No, no, no. No hay olor a tacos, chicos. ¿Cuál es el mejor? ¿Este huele de...? Chicle. Chicle. ¿Cuál olía mejor? Ay, ¿cuéle? A ver, a ver, a ver, a ver, yo, a ver, yo. Ay. ¿Me permite? Ah, sí. 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 Fresa. ¿Presa? Sí. 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 Mamá decidió olor a... Fresa. Tacos. Fresa. ¡Guau! Con salsa. Olor a seo. A flauta. Ah, mira, está chido el pulpo. O no sé que sea extraterrestre. Que le pongas muchos zapatos. Ah, sí. Muchos zapatitos. Escoger un corazón. Hay que escoger un corazón para darle vida. Escucho este. ¿Cuál? A ver, enséalo. Enséalo a la cámara. Igual este. Ok. ¿Y mamá? También este. Todos igual. Todos igual. ¿Y a... ¿Qué es? Frótalo, frótalo, frótalo. Frótalo. ¿Y abrázalo? ¿Abrázalo? ¿Abracen el corazón? Abraza el corazón. Para darle vida. Abraza el corazón. Abraza. Pide un deseo, Dilan. ¿Ya? Sí. ¿Listo, Karim? Sí. ¿Lista, mamá? ¿Listo, mamá? Mucho dinero, Dilan. ¡Oh, wow! ¿Qué pidió, Dilan? Mucho amor. Muchos juguetes. Y mamá, qué bien. New car for dad. ¡Oh! Puro buen deseo pidieron. Muy bien. Y ahora se cierran. Dilan, el corazón no se saca, Dilan. ¿Listo? Ah, mira. Ah, ya lo tiene. No pita el corazóncito. Se les va saliendo. ¿Y los otros? Ah, que ni modo. ¿Qué le pasó? Se le cayó a los dos. Qué bárbaro. ¿Qué te duraba? Diez minutos. Al T-Rex, apriéntele bien. ¿Listo? ¿Listo, Dilan? ¡Rar! ¡Oh, wow! ¿Tiene tu corazón, Dilan? Sí. Oye, Dilan, ¿qué deseo pediste? ¿Qué pediste? El tigre. ¿Pero qué pediste de deseo? El tigre. ¡Ni sabe qué pediste! ¿O no se dice, Karim? No se dice. ¡Listo! ¡Listo, Karim! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora vamos a vestirlos. Vamos a buscarles ropa. A ver qué les encontramos. Karim, ¿qué pediste de ropa? Ah, aquí está la ropa del Pokémon. Vean. ¿Te gusta? Sí, ¿te gusta con ese? Ok, entonces se lo pones. O le buscamos unos zapatos de T-Rex. ¿Le buscamos unos zapatos? Ajá. ¿Le cabrán zapatos? No. ¿Intentamos? Sí. A ver. ¿Le podemos poner un gorrito? Ajá. Ajá. Un gorrito de pupelaños. A ver. Es un gorrito de pupelaños. Ah, sí. Podemos ponérselo. A ver. A ver, chicos. Vamos a ver qué le podemos poner al T-Rex. ¿Por qué al T-Rex no se le ponen tantas cosas? Tal vez así, ¿te parece, Dilan? Ajá. Se le cae. ¿Mejor otra cosa? Después el vestido. ¿Le ponemos el vestido? ¿Vestido le quieres poner? No, Dilan. Un cepillo. Un cepillo para T-Rex. No, cepillo no. Dilan, ¿le quieres poner un vestido, chicos? A ver, vamos a ver cómo se vería. Ayúdame, Dilan. Grábame, grábame. Ok. Aquí voy a dejar el gorrito. A ver. ¿Así, Dilan? No. El chico. Chicos, miren el T-Rex de Dilan. Le quiso poner vestido. No, Dilan. ¿Qué es eso, Dilan? ¿Así? No. Mejor este. Mejor este. Ah, no, no le cabe. Hay que meterlo. ¿Tú cómo lo vestiste, Karim? El de Dilan ya está listo, chicos. Le estamos poniendo maquillón. No, yo no quiero ese. Y ese. Yo no quiero ese. ¿Tú me dijiste que vestido? ¿Viste aquí? Aquí, así. Ah, sí es cierto. A ver, chicos, creo que encontramos una playerita que más o menos le puede quedar. Igual hay que acomodarla. Unos zapatitos grandes. ¿Le falta qué? Mira. Ah, de cumpleaños. De cumpleaños. A ver, ¿el tuyo? Ah, le pusiste pijama de Pokémon. Ok. Mamá ya lo está vistiendo. Mamá, ¿qué hay que poner en la dieta? Le queda muy apretado. Le queda apretado, le queda apretado. Está bien, para que no se le caiga. No se le fagas patatas de acá. ¿Así es o qué? Sí, es que. ¿Tiene ese espacio o tiene esa parte así? Sí, no, así es. Ah. Mira la truza. ¿Y le pusiste truza o no? No, ay, le he puesto truza. Un hambre así, nadie la va a ver. Cuatro dólares. Hombre, mejor cómprame una B. A ver, quiero ver cómo se ve con tu. No, pero no se le va a ver. Pues cómo. Sí, porque la truza queda de fuera. Ah, caray. Vean, mamá está cambiando ahí. No, vean, blu-renle ahí. Si se le ve la truza, se la compra. Tiene espacio para sacarle la cola. Vean. Vean. Yo se peiné así, ¿ves? ¡Guau! Mira que quedó. Muy malote. Y quedó un segredo. Ah, ya quedó bien peinado, chicos, vean. ¡Guau! Y le pusimos esa playerita. Creo que ya se les había enseñado. Y mamá sigue vistiendo. ¿Quién dijo? ¿Va a andar con los boxers de fuera? Sí, con el boxer de fuera. Para que en fin. Karim, Karim dijo que le ponemos ese tecero. ¿Qué? A ver, ¿qué tal? Pero una mochilita. Con boxers y boxers. Yo digo que vas a gastar de más porque con la playera no se va a ver nada. A ver, la mochila. Karim anda buscando qué más ponerle. ¡Ey, Dylan! ¿Qué más le encontraste, Karim? ¿El tuyo? Encontré una mochilita que le quedan los dos. Ah, ¿el tuyo no le queda? No sé. No creo porque ocupa manos. Ah. Dylan está intentando ponerle un short al revés. Ay, Dylan, ese no le va a quedar. ¿Y así le queda? Ah, bueno. Karim le puso una mochila. En el cuello. A ver. ¡Hala, Karim! Bueno, pues así. Mamá ya le está poniendo zapatos. Ya sale más caro a mamá que le pueda poner tanta cosa. ¿Alguien le pone otro pie? A ver, vamos a ayudarle a Dylan porque se lo está poniendo al revés. Pero yo le digo que no le queda, pero bueno. Es que es por la cosa. ¿Cómo se viste? No, hombre, bien feo el de Dylan. Le dijimos que este no se podía vestir, pero él quería este a fuerza. Le vamos a poner uno de Dylan que tenemos en la casa. Un short más grande. Ese, ese, ese. No, ahí tenemos uno en la casa. ¿Ok? ¿Qué playera decidiste? Mira. Se les pone peluca. ¡Hala, hombre! Pues es una Shakira. Muy emo, ¿verdad? Ahí está. Sí, está muy triste. Ponle color, ponle color. Dylan, ven acá. Dylan. A ver. Al parecer, mamá, ya lo terminó. Ándale, sí se ve bonito. Sí, se ve padre. Y yo le dije... El de mamá dice, abrazos. No, ese no le queda a tu T-Rex. El T-Rex de Dylan. Es así, chicos. No, hombre, no. Anda siendo un transformer, Dylan. Mira cómo se ve con las pelucas. O esto así, manos. No, eso así es. Eso así es. Y a ver, el T-Rex, Karim, ¿siempre cómo quedó? Con la pijamita y una mochilita aquí atrás. Muy bien. ¿Qué pasó? Listo. Estamos preparados. Estamos ready. Le voy a quitar la mochila y le voy a poner esto. Ah, es un control. Para que sea muy gamer. Oye, muy bien, Karim. No se puede. Sí, buena decisión. Pero cómo se... A ver, chicos, último cambio en el de Karim porque le cambió en vez de la mochilita el control. Ya están muy gamer. Ya están listos. Vámonos, ahora sí, porque Dylan le está rompiendo la tienda. Vámonos ya. Ahora sí. Miren, chicos, estamos haciendo el certificado de nacimiento. Karim le va a poner al suyo. ¿Cómo? ¿Brolop? Brulop. Brulop. ¿Así se llama el Pokémon? No, eso. Ah, bueno, no, no, no. Pero está bien el que tú le quieras poner. Es que no sé de nadie. Está bien, está bien el que tú quieras. Mamá está poniéndole también nombre. No sé qué nombre le pongo. Pues no sé, ponle... ¿Con cuál se borra? Con este... Kadi. Karim y Dylan. Mamá ya le puso nombre. ¿Hay corazón de peluche? Sí, Dylan. Continuar. Listo, Brulip. Ok, Brulip. Y listo, chicos, vean, aquí está. Julio 2, Brulip, 33 centímetros. Ahí dice cuánto pesa. ¡Guau! Dale a imprimir. ¡Vean, ahí está! Ahí aparece que ya está listo. ¿Mamá, ya lo mandaste? Ya. Ok, y vean, ahí sale el festejo y toda la cosa. Ahorita te lo van a dar, ¿ok, Karim? Ok. Tenemos un tercero también. Este es el de Karim. Y este es el mío. Listo, Cori y Karim. Brulip y Kadi. Falta uno, ¿verdad? Sí. No. No. Y así hemos terminado de hacer nuestros peluches. Cada quien ya tiene el suyo. Los certificados de nacimiento ahí los lleva mamá. Así es que hemos terminado. Ese es el certificado. Creo que... Este es el de Dylan. Este es el de Dylan. Este es el de Karim. Este es el de Karim. Ahí va Dylan con su dili-rex. Y Karim no lo puede poner porque está muy cabezón. Y se da la vuelta hacia abajo. No Karim es el que está cabezón, sino el muñeco. Vámonos, Karim. Se le va para abajo. Mejor cárgalo tú, Karim. Y se le va para abajo. Gracias.